La transformación del sistema de transporte Los ocho primeros colectivos eléctricos que estamos poniendo en la calle A partir de estos dos, a ver cómo después podemos escalarlo Llevarlo a toda la ciudad Cuida el medio ambiente, hace menos ruido La polución auditiva también es un tema importante Donde el transporte público juega un rol Todo esto es cuidado para los vecinos Cuidado para la salud Cuidado para el mundo en el que vivimos Donde, como decía Sergio Más allá de objetivos globales Muchos son responsabilidades después de las ciudades O sea, lo que ya terminamos de hacer Hace poquitos meses es que cambiamos Toda la iluminación de la ciudad LED Las primeras ciudades del mundo Lo que estamos haciendo es promover Medios de transporte como la bicicleta Que no contaminan Bueno, son todas iniciativas en la misma dirección Tenemos un proyecto muy ambicioso Que vamos a presentar pronto De una plantación enorme de árboles en toda la ciudad El tema de recuperación de los espacios verdes Hoy, sumando al transporte público Ya tenemos dos colectivos biodiesel Ahora ya tenemos dos colectivos eléctricos Que van a circular la área 59 Y vamos a seguir incorporando Con distintas tecnologías Y más vehículos de cada una de ellas Esto también es importante Que están financiando las empresas privadas Las empresas que fabrican los colectivos Las ponen sin cargo Para que vayamos probando durante unos meses Y vayamos viendo frente a la cantidad de kilómetros Lo que se hacen, como circulan, lo que sienten los pasajeros Cuáles son las mejores tecnologías Y las yo a vos